Ya has empezado a escuchar música navideña por todos lados, si es o no tu caso te comunico que la navidad ya llegó, así que prepárate un chocolate caliente y disfruta este video. En el video de hoy te traigo 7 asombrosas opciones de mensajes de texto para compartir con tus seres queridos en estas fiestas decembrinas. Son mensajes que puedes compartir por Facebook, Instagram, Whatsapp o mensajería normal de tu celular, así que podrás acompañarlos con emojis de tu preferencia para darle un toque navideño y dejar tu esencia. Listo, comenzamos. Número 1. Felices fiestas, papá y mamá. Que estas fechas tan señaladas estén repletas de cosas buenas y de momentos inolvidables. Esta es una frase con buenos deseos, perfecta para compartir con tu papá o mamá en estas fiestas decembrinas. Número 2. Que la navidad te devuelva las ilusiones de la infancia, los placeres de la juventud y la tranquilidad del hogar. Feliz navidad. Esta es una increíble frase para compartir en navidad, con buenos deseos para disfrutar la vida y luchar por conseguir los sueños de la infancia. Número 3. Feliz navidad, felices fiestas, feliz año nuevo y feliz comienzo de etapa. Que las estrellas guíen tu camino y alumbre en tus pasos y que la felicidad sea una constante en tu vida. Este es un mensaje altamente significativo que refleja tus buenas intenciones. Lo puedes compartir a compañeros de la escuela o del trabajo. También a tus amistades y familiares en estas fiestas decembrinas. Número 4. Te deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que todos tus objetivos se logren y que disfrutes de tus sueños. Esta frase es una opción para compartir la noche de navidad con aquellos que te rodean para externarles buenos deseos. Número 5. Querido hermano, en estas fiestas tan señaladas, quiero desearte lo mejor. Que sepas que aunque a veces peleamos, yo te quiero. Mi regalo para ti es que sepas que puedes contar conmigo para todo, hoy y siempre. Esta es una frase para compartir con tus hermanos o hermanas. La navidad es un buen momento para recordarle que cuenta contigo para lo que se le ofrezca. Número 6. Que la armonía, la paz y la solidaridad reinen en nuestro corazón esta navidad y el año nuevo que se acerca. Felices fiestas. Este mensaje es una excelente opción para compartir con aquellos que quieres y es una forma muy sutil de expresarles tus buenas intenciones para navidad y el año nuevo. Número 7. Que esta navidad te llene de felicidad a ti y toda tu familia. Buenas fiestas. Esta es una muy buena opción de mensaje para compartir con aquellos que no son tan cercanos a ti, pero que te han enviado un mensaje por navidad. Así que con esta frase puedes desearle, de una forma muy breve, una buena navidad a esa persona y su familia. Y estos fueron 7 mensajes de texto para compartir con aquellos que te rodean. Si es tu decisión, puedes modificar los mensajes de texto y comenzar a agregar buenos deseos para el año nuevo. Suscríbete al canal y si te gustó el video, regálanos un gran like. Si quieres ver un video de imágenes para compartir con tus amigos o familiares en esta época navideña, te dejo el link en la descripción del video. Yo soy Asky y recuerda, la navidad es una época repleta de magia en la que lo mejor no son los regalos, sino los momentos tan bellos que vivimos al lado de nuestros seres queridos.